Se va a encontrar la verdad, la verdad es completamente evidente. Ya han pasado algunos meses luego de la lamentable partida física del actor Octavio Caña, mejor conocido como Benito, en una entrevista que le realizarían a su hermana Berta Expresa, que hasta el día de hoy las autoridades no han podido demostrar nada. No nos han demostrado a nosotros lo que ellos sostienen de que Octavio se les... Sabemos que desde que todo ocurrió a la familia de Octavio, han comenzado con las investigaciones para dar con la verdad. Es por eso que Berta asegura que aunque las autoridades digan muchas cosas, ellos tienen todas las pruebas que afirman que su hermano en ningún momento se quitaría la vida sin querer. En cambio nosotros ya contamos con todas las pruebas de que no fue así. Por otra parte Berta sabe que ahora es que les queda camino por recorrer, que las cosas no serán tan fáciles como ellos creen, pero está muy segura de que llegarán a la verdad y van a hacer todo lo posible para que las cosas salgan a la luz. Nosotros vamos a llegar a la verdad y a la prestigia. También el nuevo abogado estuvo en entrevista, donde asegura que las investigaciones que las autoridades han realizado no van en dirección a averiguar qué fue lo que sucedió de verdad, sino que van a dirección a fortalecer lo que ellos han venido comentando. No están encaminadas de ninguna manera a descubrir la verdad. Por esta razón las autoridades no quieren saber la opinión o punto de vista de las personas, no quieren escuchar cosas que no refuercen su hipótesis, pero el abogado afirma que las cosas que ellos están diciendo, que están diciendo las autoridades, no son creíbles. Por eso no están tomando en cuenta todo lo que contradició o pone en duda su hipótesis. Además de esto se comentaría en la entrevista que los compañeros que iban con Octavio nunca vieron que el actor tuviera un artefacto en su mano, o sea no vieron que él sacara de algún lugar, tampoco escucharon el sonido de este artefacto, pero Octavio sí llevaba ese aparato con él, sin embargo muchas cosas que se dicen en ese punto se contradicen por completo. Además uno de los hombres que estaba en la camioneta de Octavio afirmaría que sí estaba ese artefacto en el vehículo, pero nunca reveló si era en la mano del actor o no. Que según el abogado no fue así porque no encontraron rastros de nada en las manos y ropas de Benito a realizarle pruebas y regresó al punto de que las cosas no son como las dicen las autoridades, ya que ellos afirman que Benito se quitó la vida. Pero el abogado dice que cuando una persona la vienen siguiendo y esta no quiere que la alcancen es imposible manejar con una sola mano. Por cierto otra cosa es que en el vehículo donde venían las autoridades tienen unas marcas y hasta los momentos no han identificado cómo fue que se las hicieron. El fin de este caso es dar con la verdad, el abogado dice, el paso que sigue es seguir con las pruebas e investigaciones y si se llega a saber que ni Benito ni sus acompañantes tienen que ver con todo esto, pues alguien en su entorno tuvo que ver con la partida física del actor y eso es lo que van a descubrir próximamente. El abogado también reveló que la familia del actor está encaminada en obtener pruebas científicas sobre los acontecimientos en los que perdió la vida Octavio Caña y hasta los momentos esta es la información que se tiene sobre el caso de Benito y aún podemos ver que su familia sigue adelante en busca primeramente de justicia y por supuesto que se sepa toda la verdad. Si te gustó el video del día dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue FemmesClausup, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video.